Si simplemente, Unión Norteña Lejos estás, cada vez más, Ya no aguanto estaré sin ti Tu dulce voz, mi amor, Que me calmes, te doy Fuimos feliz, ese y yo Parecía la eternidad Me doy de mis ojos, para mí no estaré Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber Que sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión, en el corazón Te sigo aquí esperando mi amor Y donde quieras que estés, chiquitita Te seguiré esperando mi amor Si simplemente, Unión Norteña Fuimos felices, tu y yo Parecía la eternidad Me doy de mis ojos, para mí no estaré Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber Que sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión, en el corazón Te sigo aquí esperando mi amor En donde tú estés, tú debes saber Que sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión, en el corazón Te sigo aquí esperando mi amor Más simplemente, Unión Norteña